Hola chicos, bienvenidos una vez más a lo que es Inglés desde cero. Este es el episodio número 3. Si no han visto los anteriores, les recuerdo que es importante que los veamos. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, el tercer tema que tenemos es el vocabulario de la familia. Este tema, conocemos conceptos básicos como lo que es Mother, Father, Sister, Brother, Grandmother, Grandfather. Esas palabras están muy relacionadas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ustedes un día están hablando con su teacher o qué tal si se encuentran con alguien que habla inglés y empiezan una conversación y tienen que decir por un cuñado, la suegra, Cosas así, ok. Entonces, en este caso sería Mother-in-Law. Esta palabrita que tenemos aquí, Law, es para referirnos a la suegra. Si queremos decir el suegro, entonces diríamos Father-in-Law. Todos estos con Law. ¿Qué pasa si yo quiero decir cuñado? Bueno, sería Brother-in-Law, Sister-in-Law. Entonces, cuando hablamos de este tipo de familia, que es, por ejemplo, mi cuñada, mi suegra, que es porque estoy con otra persona, entonces vamos a utilizar el término Law. Ok, por ahí. Después tenemos lo que es Cousin, Miss, la sobrina, el primo, el sobrino. Por ahí. ¿Y qué pasa si yo quiero decir, que estos no son tan comunes, que yo quiera decir madrastra o hermanastro, por ejemplo? Entonces, aquí voy a utilizar otro término que es Step. Entonces, Step-mother, madrastra. Step-father, padrastro. Step-brother, step-sister. Entonces, con esos términos yo me voy a referir a hermanastro, madrastra. Con este término, Step. Tengo que añadir eso y yo ya me refiero a este tipo de familiares. Otro dato importante, cuando queremos hablar de los Padapas, los dos, vamos a utilizar el término Parents. Si quiero referirme a mis abuelos, a los dos, voy a utilizar Grandparents. Después, si yo quiero hablar de mis hermanos, pero hay, por ejemplo, dos mujeres y un hombre. Yo no puedo decir Brothers, porque tengo dos hermanas. No puedo decir Sisters, porque hay un hombre ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una combinación? Hermanos y hermanos. Voy a decir Siblings. ¿Sí? Eso es muy importante. Siblings. Si queremos hablar de nietos, vamos a utilizar el término Grandchildren. Y aquí, en este ejemplo, podemos ver el resto de miembros de la familia que ustedes pueden estudiar después. Entonces, bueno, eso sería todo por el episodio número 3. Recuerden que nos vemos la próxima. Estén atentos a nuestros canales. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!